Roberto Art nació el 26 de abril de 1900 en el barrio de Flores, Buenos Aires. Hijo de inmigrante fue expulsado de la escuela primaria y a los 16 años abandonó la casa familiar por problemas con su padre. Por eso debió ganarse la vida en las actividades más diversas. Desde muy pequeño su interés por la lectura lo fue acercando la escritura. Fue así que a los 18 años publicó su primer cuento en la revista popular. En 1925 en la revista Proa se editaron dos capítulos del Juguete Rabioso, novela de un marcado tinte autobiográfico. Al año siguiente el libro completo salió publicado por la editorial Latina. En 1927 comenzó a trabajar en la redacción del diario Crítica como cronista en la sección de policiales. Al año siguiente se instaló en el diario El Mundo donde se publicarían sus famosas aguafuertes porteñas, crónicas diarias sobre asuntos cotidianos, retratos de la vida en la ciudad donde se evidencia su mirada crítica y audaz. A finales de la década del 20 salió a la calle Los Siete Locos, su obra más recordada. En 1931 publicó Los Lanzallamas, la segunda parte. Y al año siguiente se editó lo que sería su última novela, El Amor Brujo. Fue un escritor autodidacta. En sus textos la injusticia, la desigualdad y la soledad son los temas más recurrentes. Borrachos, prostitutas y parias son los personajes que protagonizan sus historias. El uso de un lenguaje coloquial y el tratamiento naturalista que le daba sus escritos le valieron el calificativo de mal escritor. En 1932 se estrenó 300 millones, su primer texto dramático. Sus obras teatrales son consideradas como fundacionales en el teatro independiente. En la década del 30 sólo publicó algunos cuentos, dedicándose principalmente a la dramaturgia, sin abandonar su actividad periodística que era su medio de subsistencia. Finalmente, el 26 de julio de 1942, murió de un ataque cardíaco en la habitación de una pensión en Buenos Aires. Roberto Art no se dejó influenciar por las modas. Introdujo en la literatura local temáticas y personajes que no habían sido abordados hasta ese momento, convirtiéndose en el primer moderno de las letras argentinas.